Bueno, estamos en la tarde ya para iniciar la noche, ya se ven algunas luces acá en la montaña mágica de Siloé, saludando a Wilson de Tubarco, uno de los canales en la red más reconocido en el territorio, con las loras que van saliendo a sus nidos ahí en las Tres Cruces, y estamos pues contándole paso a paso cómo la tarde va evolucionando, cómo la noche va llegando. Con el cable aéreo se le va operando normalmente, y con este espacio de mala recordación para las jóvenes y las familias en Siloé, recuerden que el 28 de mayo de 2021 este espacio se volvió en un edificio de guerra, y sobre todo en el incendio murió Andy and Steven y Didier, Siloé, Siloé, Siloé y Didier, y otro Siloé y Siloé en el Facebook, con Tubarco, contándoles cómo está la montaña mágica de Siloé, a estas horas de la tarde, cuando nos aprobamos a las 6 de la tarde, este miércoles 12, saludamos a Tubarco, a todos los muchachos y muchachas que trabajan informándoles a la sociedad caleña, a la población caleña, sobre lo que pasa cotidianamente acá en la ciudad de Santiago de Cali. Con la glorieta Siloé visible, saludamos pues a Wilson, y los dejamos con la estrella de Siloé que todavía no ha iluminado. Gracias.